Después de 30 años sin realizarse en 2022, de nuevo retumbaron los bafles en las calles y andenes de las casas del barrio Manrique, con el regreso de la tangovía. La historia musical de este sector del nororiente de Medellín, los bailes, el ritmo del tango, las butacas en las calles y la alegría de más de 4.000 personas, recibieron hace un año el regreso de este legendario evento de ciudad. Parejas y grupos de baile, cantantes y orquestas fueron calentando el ambiente que tuvo su clímax con la presentación de Yo me llamo Carlos Gardel, todo un homenaje al rey del tango. Hoy Manrique la 45 se viste nuevamente de tango, desde las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!